Noticia que estás acudiendo al mundo del fútbol, Paulo Daiboule en Boca Juniors. Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Noticia que estás acudiendo al mundo del fútbol, Paulo Daiboule en Boca Juniors. Daiboule es un delantero argentino que ha jugado en Juventus, Palermo e Instituto de Córdoba. Es un jugador muy talentoso y es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Boca Juniors es uno de los clubes más grandes de Argentina y es uno de los clubes más populares del mundo. El club siempre está buscando jugadores de primer nivel y Daiboule sería un gran fichaje para el club. Todavía no hay información sobre cuándo se incorporaría Daiboule a Boca Juniors, pero es probable que suceda el próximo verano. El jugador aún tiene contrato con la Roma, pero el club puede estar dispuesto a dejarlo en libertad para que pueda jugar en el equipo de su corazón. Daiboule admitió que su padre era hincha de Boca y su madre hincha de River Plate, pero fue el equipo de Boca Juniors el que lo marcó. Es un compromiso muy grande. Mi padre era hincha de Boca y mi madre hincha de River. Obviamente, el fútbol nos lo transmitió nuestro padre, pero tengo un hermano que es de River y otro de Independiente. Pero yo siempre veía fútbol con mi padre. Soy hincha del Instituto de Córdoba, donde siempre he jugado, desde base hasta primera división. Es un equipo humilde, ahora está en segunda división, pero Boca Juniors también me marcó, dijo, en entrevista, Ibai Llanos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es Daiboule un buen jugador para Boca Juniors? Deja tu opinión en los comentarios. Adiós.